Bueno, esta noche parte de la Teletón, conversábamos con Freddy Vergara, encargado del programa Jóvenes de la Municipalidad de San Javier. Ellos van a tener una intervención deportiva con un taller que entregará todos los aspectos asociados a la disciplina del boxeo en el Geminazo Municipal este sábado a partir de las 11 de la mañana. La adhesión es voluntaria, ojalá a partir de los mil pesos hacia arriba. Sin embargo, nosotros en paralelo también vamos a tener una actividad con Espíritu Solidario que comienza hoy en la tarde. Las puertas de la empresa se abren a las 20 horas. TV Cable, Loncomilla y Canal 30 nuevamente abren su patio de las comunicaciones para vivir aquí la arena Canal 30, Loncomilla, con un gran espectáculo a cargo de Trono de Reyes y que, por cierto, también tendrá la presencia del Mercadito Solidario con diversos emprendimientos locales y todo lo que se recaude allí también irá en directo beneficio de la Teletón 2023. Hay una meta comunal de 82 millones de pesos donde el énfasis es poder aportar recursos en dinero en efectivo, pero también está la posibilidad de contribuir mediante estas otras iniciativas como Arena Canal 30, Loncomilla y el show de Trono de Reyes y también mañana muy temprano a eso de las 11, bueno, temprano entendiendo que es un sábado naturalmente con esta disciplina del boxeo que es promovida por el programa Jóvenes de la Comuna de San Javier. Estamos en un periodo bien especial, una primavera que todavía no se ha terminado de asentar como nosotros acostumbramos, producto también del fenómeno climático del Niño que ha sido advertido por expertos de las más diversas áreas asociadas a la meteorología y que ha tenido un comportamiento de dulce y a graso, sobre todo en una región muy golpeada por los últimos problemas naturales, particularmente con lo ocurrido durante el invierno y dos grandes inundaciones que han destruido vastos sectores de nuestro territorio en su conjunto. Y esto también ha traído consigo cambios en el comportamiento del clima no ha hecho tanto calor como uno supondría a estas alturas de fecha pero independientemente de eso hay un punto que nunca debemos dejar de lado ni siquiera en el otoño, ni siquiera en el invierno para qué hablar de la primavera, tanto más en el verano nos referimos a la hidratación, cómo cuidar nuestro organismo cómo también consumir mucho líquido, de preferencia agua para que nuestro organismo funcione de la mejor manera hidratarse para vivir mejor es justamente el tema que queremos abordar en este segundo segmento de nuestro programa El 30 te ayuda porque hidratarse bien resulta ser un aspecto muy importante principalmente durante la primavera y el verano cuando el clima suponemos debe ser más cálido y más húmedo y esperemos que así lo sea dentro de las próximas semanas Durante este periodo del año el cuerpo tiende a perder muchos fluidos corporales a través del sudor particularmente El estilo de vida y las condiciones ambientales tienen un impacto significativo fíjese en la pérdida de agua de una persona De promedio un adulto suele perder alrededor de 2,6 litros de agua por día Las pérdidas de agua adicionales a través del sudor producidas por el ejercicio físico o un ambiente caluroso podrían contribuir a pérdidas de agua de hasta varios litros Por esta razón hidratarse en verano es vital para reponer dicha pérdida y evitar que el cuerpo pueda entrar en un estado conocido como de deshidratación y que podría traer también consigo una serie de complicaciones a nuestra salud El agua es una de las principales fuentes de vida y de salud El cuerpo del cuerpo de un adulto en promedio se compone de un 60% de agua Su contenido en sangre es del 98% En los músculos el agua representa un 75% de su composición y en los huesos el agua equivale a un 28% Muchas personas todavía piensan que una buena hidratación en verano incluye bebidas azucaradas, la popular gaseosa, las bebidas energéticas, el café o el té Sin embargo, han dicho también especialistas que la mejor manera de hidratar el cuerpo es beber agua embotellada o agua directamente de la llave Algunos de los beneficios de beber agua e hidratarse bien son los siguientes La cantidad correcta de agua ayudará al corazón a bombear sangre que transporta oxígeno y otros nutrientes a las células El agua fortalece el tono muscular Beber agua ayuda a prevenir calambres musculares y lubrica las articulaciones de todo el cuerpo Beber agua además, ojo, mejora la digestión porque el agua ayuda a disolver las partículas de desecho y facilita su transferencia al tracto digestivo El agua también contribuye en todos los procesos vitales del cuerpo humano Algunos de ellos son reacciones metabólicas del organismo que aseguran un proceso continuo de descomposición y regeneración de los tejidos vivos Y casi todos los procesos químicos, fisiológicos y coloidales del cuerpo humano tienen lugar en soluciones acuosas o junto con agua En los medios acuosos líquidos tienen lugar los procesos de digestión y asimilación de los alimentos en el estómago y los intestinos y también la síntesis de materia viva en las células del cuerpo Junto con el agua, las sustancias nocivas o los productos metabólicos se excretan, se expulsan, se eliminan del cuerpo La mayoría de las personas suele satisfacer sus necesidades diarias de agua centrándose en una sensación de sed Para las personas sanas no existen recomendaciones precisas sobre el consumo de agua ya que la necesidad tiene diferentes individualidades muy notables y está determinada por la actividad física y por las condiciones climáticas del entorno Pero hidratarse bien va a influir de las circunstancias fisiológicas y estas están relacionadas muchas veces con la edad con la naturaleza del trabajo que se efectúa y las actividades que hace una persona con su condición de salud, algunas patologías como la diabetes o la hipertensión requieren de un consumo de líquido en constancia El clima local donde se inserta una persona La sudoración excesiva que puede ser consecuencia de un clima caluroso de un trabajo físico que puede ser extenuante o por otras circunstancias donde alguien pueda sudar mucho Hay que recuperar ese líquido que se expulsa El aumento de la ingesta de sal también puede generar algunas complicaciones que tienen que derivar en un mayor consumo del vital elemento como se conoce también al agua La sed por regla general ocurre en aquella persona cuando el cuerpo no dispone de una suficiente cantidad de agua pierde mucho líquido o obtiene muchas sales minerales especialmente de la sal de mesa de los alimentos La demanda de agua de un adulto es de 28 a 35 mililitros por kilogramo de peso corporal un mililitro por una kilocaloría de energía alimentaria Una correcta hidratación durante la primavera o el verano que son los periodos de mayor calor para nosotros ayudaría a cuidar la salud del cuerpo La falta de agua en el organismo puede provocar a su vez que la sangre fluya lentamente, que el suministro de oxígeno en las células disminuya y que el estado físico general empeore, se ponga feble Con escasez de al menos un 1% de agua en el cuerpo existe peligro para los sistemas cardiovasculares y respiratorios Si se pierde aproximadamente el 5% de agua el metabolismo del cuerpo humano se termina alterando Los procesos de oxidación se ralentizan La viscosidad de la sangre aumenta La temperatura aumenta, el pulso se acelera La piel se enrojece, los músculos y todo el cuerpo se vuelven literalmente más flácidos Es importante saber que el cuerpo humano no dispone de reservas de agua que puede utilizar cuando se pierde una gran cantidad Por este motivo es importante hidratarse bien y tratar de reponer la cantidad de agua perdida durante todos los días Dado que las recomendaciones sobre la cantidad de agua que se debe beber y los síntomas de la deshidratación varían de persona en persona lo que le pueda pasar a usted no es lo mismo de lo que me pueda ocurrir a mí Mientras que esto puede parecer en algunos casos de perogrullo no necesariamente lo es Es importante poder evaluar el estado de hidratación de una persona más allá de lo que simplemente bebe como consumo líquido Una prueba simple es evaluar el color de la orina La orina de color amarillo oscuro o ámbar puede indicar deshidratación mientras que la orina de un color amarillo pálido generalmente indica que alguien está bien hidratado Otros síntomas que pueden indicar alguna cuota de deshidratación en nuestro organismo apuntan al dolor de piernas, calambres, latido del corazón más alto de lo normal el corazón se sobreexige disminución de la capacidad para realizar un esfuerzo intenso aumento de la temperatura corporal siempre estamos sintiéndonos acalorados sensación de sed y boca seca hidratarse bien en verano y también en la primavera han dicho especialistas es vital para darle al organismo los recursos necesarios para su correcto funcionamiento de esta manera se puede mantener una muy buena salud y en este mismo sentido hay algunos consejos que también han sido entregados para tener una buena hidratación una condición que naturalmente nos permita estar en buena forma hemos visto a muchos deportistas como llevan su botella de agua a veces es una botella reutilizada o bien es una botella dedicada para trasladar el agua que requieren para trotar para hacer bicicleta, para jugar fútbol u otra disciplina deportiva o como aquella botella de agua que se solicita llevar para esta intervención deportiva que se desarrollará este sábado a las 11 en el gimnasio municipal de San Javier en el contexto de un taller masivo de boxeo para grandes y chicos, hombres y mujeres por igual muchas veces las botellas de agua permiten que una persona pueda entusiasmarse para consumir el elemento beber agua, mantener un estilo de vida activo saludable, dinámico invita a que también podamos seguir consumiendo agua no hay que obsesionarse en todo caso el agua está presente no solo en una botella o en la llave que se extrae después de una serie de procesos sino que también está presente en muchos alimentos y por lo que la mejor combinación es una botella de agua o el consumo promedio de 2 a 3 litros por día dependiendo de la necesidad de cada persona una dieta equilibrada y mucha fruta algo que a veces a los más pequeñitos les cuesta algo que a veces les causa algún grado de resistencia y por supuesto seguir todos los consejos para que beber agua se convierta en algo que le ayude en el fondo a hidratarse mucho mejor algunos consejos para tener una buena hidratación nada más al despertar beber un vaso de agua lo primero que se puede hacer en el día al despertar antes de cualquier otra acción beber un vaso de agua el cuerpo se va a activar de modo automático nos hará perder grasa pero si también empezar el día con mucha energía y fuerzas renovadas para los más pequeños nada como tener siempre una botella de igual manera beber entre 2 y 3 litros de agua por día es una de las principales recomendaciones puede parecer mucho pero si bebes de forma constante y en pequeñas cantidades durante todo el día esta meta se puede cumplir sin mayor problema es decir una taza, un vaso en reiteradas oportunidades en promedio un litro de agua está compuesto por 4 o 5 vasos 4 o 5 de estos tazones un litro entonces beber bastante agua repartido durante el día desde que se comienza la jornada hasta que se concluye va a parecer algo mucho más sencillo de lo que parecería consumir al hilo 10 vasos de agua la higiene de alimentos ricos en agua que busca también la mayor posibilidad de su consumo como frutas, como verduras, como las hortalizas una dieta sana y rica en agua favorecerá la hidratación de las personas y también la salud del organismo no esperar a tener sed para consumir agua el cuerpo humano empieza a deshidratarse antes de tener sed así que es importante procurar beber antes de sentir esa necesidad del organismo porque al final es su propio cuerpo el que va a terminar agradeciendo el consumo de agua el alcohol y otras bebidas generan deshidratación aunque no lo parezca es un hecho así que si usted quiere mantenerse 100% hidratado debe tratar de dejar el consumo de alcohol y reservarlo únicamente para alguna ocasión puntual porque consumir alcohol o una bebida embotellada de una gaseosa de fantasía como las que popularmente podemos encontrar en el almacén de la esquina o en el supermercado no necesariamente son sinónimo de estar hidratados vamos a consumir un líquido pero que podría generar un fenómeno adverso y también hay que entender que hay otras bebidas que hidratan además del agua los jugos hay algunas infusiones algunos productos lácteos ejemplos de bebidas que también pueden hidratar pero que tienen un sabor así que en ese sentido buscar los mecanismos para la hidratación forma parte también de una iniciativa que en el fondo busca propender que todas las personas podamos estar en la mejor condición posible para tener una buena salud acompañar el consumo cotidiano de agua con frutas, con verduras con otro tipo de elementos como las hortalizas alimentos como las hortalizas puede ayudarnos también a tener una muy buena salud digestiva gastrointestinal y por supuesto repercutir en un beneficio que evidentemente genere un mayor favorecimiento de nuestra propia condición de salud así que no lo olvide trate de beber entre 2 y 3 litros de agua al día dependiendo también de las necesidades propias esta cantidad va variando según el cuerpo o la actividad que una persona desarrolle cotidianamente pero está sumamente garantizado y plenamente que usted va a poder tener una mejor condición física una mejor condición muscular una mejor condición de salud e incluso una mejor salud mental así que beba agua con toda libertad si usted no puede consumir agua potable por algún tipo de problema está el agua embotellada está el agua que también se le puede entregar de modo purificado también en el consumo de otro tipo de bebidas siempre asociadas al agua y que en el fondo garanticen también una hidratación efectiva de su organismo y bien amigas y amigos así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda como siempre aquí en su casa por la pantalla de Canal 30 No lo olvide esta noche comienza la Teletón el espectáculo televisivo al menos a partir de las 22 horas por transmisión de los canales nacionales diversas iniciativas estarán desarrollándose en vastos territorios de San Javier, de Villa Alegre, de Linares, de Hierbas Buenas, de Maule, de Talca con un único objetivo juntar recursos para ayudar a que más de 30.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional puedan continuar adelante con sus procesos de rehabilitación infantil algunos considerarán de que debería ser una política de Estado creo que en ese punto coincidimos pero al margen de las suspicacias que puede ocasionar un evento televisivo como la Teletón la contribución y la ayuda para quienes hoy más lo necesitan por un accidente por haber nacido con algún tipo de complicación médica o física o porque en definitiva se puede entregar también una alternativa laboral para una diversa gama de especialistas del ámbito de la salud contribuye a mejorar como comunidad chilena Chile es reconocible evidentemente por su alto espíritu solidario por su alto espíritu altruista y además por su amplia resiliencia ante los embates de la naturaleza o de la vida y por lo mismo este punto de encuentro este punto de unión en torno a una misma causa y en este caso de carácter solidario y con alto espíritu de nobleza nos convoca a todas y a todos a participar de las más diversas maneras habrá un espectáculo televisivo pero si no quiere apreciarlo usted puede colaborar de igual manera acudiendo al Banco de Chile y depositar el monto que pueda a la cuenta 24.500-03 también lo puede hacer a través de una transferencia electrónica desde la aplicación bancaria que usted tenga en su dispositivo móvil también puede acudir a algún evento artístico que se esté desarrollando en alguno de los sectores donde usted viva o desarrolle su vida aquí en San Javier habrá un gran evento organizado con particular espíritu de incentivo para que la comunidad colabore porque hay una meta comunal de 82 millones de pesos para ir en ayuda también de esta importante iniciativa sumándose a todos los objetivos planteados para alcanzar la meta que supera latamente los 37.000 millones de pesos sabemos que económicamente el país en este momento producto de una serie de situaciones asociadas a la política interna a los problemas internacionales han repercutido de una manera bastante compleja pero independientemente de aquello si no puede colaborar con dinero puede colaborar con su buena voluntad así que desde ya la invitación a ser parte de esta iniciativa y también por cierto como previa a asistir a Arena Canal 30 a apreciar el show de Trono de Reyes a vivir también las instancias que ofrece el Mercadito Solidario aquí en el Pato de las Comunicaciones de Canal 30 a partir de las 20 horas abrirán las puertas el show en vivo desde las 22 y por supuesto a seguir conectado a nuestra programación quédese con nosotros que le vaya bien ¡Gracias!